¡Hola! Por fin es domingo y os traigo el vídeo que os prometí. Hoy voy a hablar sobre tres películas. Más que tres películas, son películas o sagas de películas. Estas películas o sagas de películas en cuestión son películas que a mí me encantan. El orden en el que las voy a decir no es mi orden de preferencia, ya que las tres me gustan bastante y no tengo ninguna por encima que por debajo. La primera película es una de las películas más recientes que han salido en los cines y se trata del planeta de los simios El Origen. De esta saga de películas debo admitir que solo he visto las dos últimas, que son las que tienen así más efectos especiales. Las antiguas antiguas no las he visto, pero no descarto que las vaya a ver pronto. Esta película ha aparecido una película con un buen argumento, bastante bien conseguidos los efectos especiales y sin duda es una película que casi las dos horas que dura te tienen entretenido y no desperdicias el tiempo. La segunda película que os quiero comentar es la del Código Fuente. El Código Fuente es una película thriller rayada de cabeza, de las que a mí me gustan y sé que hay otro blogger que también le gusta bastante este tipo de película. Y la sinopsis principal, para no haceros spoilers, es un hombre en un tren y me temo que voy a tener que buscar alguna sinopsis en algún sitio porque no os quiero desvelar nada. Para mí la película es buenísima. Sé que hay gente que dice que no le ha gustado, que le ha parecido aburrida, que es otra más del montón, pero a mí me ha encantado. O sea, esa película es de las... hay pocas de ese estilo. Y por último, la tercera película, en este caso es una saga, es la saga de Cube. La saga de Cube es una saga de películas algo gore, pero muy poco gore. Es una saga de thriller psicológico en la cual la historia siempre torna alrededor de una serie de desconocidos que se despiertan en habitaciones cúbicas sin recordar cómo han llegado ahí, ni qué relación tienen, ni por qué están ahí, ni qué tienen que hacer. Y en estos cubos va a haber una serie de trampas por las cuales van a tener que ir pasando y van a ir yéndose eliminando poco a poco. La primera película es Cube, la segunda película es Cube 2 Hyper Cube, en la cual se notan muchísimo los efectos especiales. Hay que admitir que esta saga de películas es algo antigua. La primera parece una película de serie B, debido a que no parece que tengan muchos efectos especiales y alguna que otra cosa se nota mucho que está hecho por ordenador. En la segunda se nota un montón la evolución de la infografía y los gráficos por ordenador y se nota una calidad de efectos especiales muchísimo mayor. Y la tercera se puede catalogar como el origen, Cube 0, y pese a que es de las más nuevas que hay, ha querido retomar un poco el ambiente de la primera para poder seguir con la línea de que es el origen y cuenta ya un aspecto más burocrático de lo que está pasando. Y no os puedo decir más porque sería spoiler. Bueno, pues hasta aquí ha sido mi comentario de las tres películas que en mi opinión hoy quería comentaros, que me gustan mucho. Ya sabéis que vosotros si queréis recomendar alguna película de este estilo o de otro género o decir por qué os gusta, tenéis abajo la cajita de comentarios en la que podéis decirlo. Y ya sabéis, si os gusta os suscribís, podéis votarlo con una manita arriba y el próximo domingo vendré con más vídeos. ¡Chao!